Y la Dirección General de Impuestos Internos acusa al Grupo Tremol de evadir 1.300 millones con destilería ilegal. Bien, hacer la aclaración sobre la acusación del Grupo Tremol, porque ustedes han manejado, amigos televidentes, quizás a través de Pasando Revista, que la acusación es de haber evadido 9.300 y algo millones, con lo que evadieron, que fue 4.000 y pico, Malamora, los recargos, los intereses, meten a 9.000 y pico. Pero estos 1.300 millones, ahora en el desglose del expediente, 1.300 millones corresponde a una destilería clandestina que tenían. Y entonces esos 1.300 millones dejados de pagar, dentro de los 9.000 y pico, se debe al impuesto selectivo a la bebida. O sea que esos 1.300, no es que de los 9.000 en conjunto bajan, no. Es que por ese concepto de una destilería clandestina, dejaron de pagar 1.300 millones. Entonces hay un impuesto que se llama impuesto selectivo a la bebida alcohólica, y entonces ese impuesto ellos lo dejaron de pagar en una de tres destilerías que tenían. Entonces ya se está viendo cómo fue la operación, cómo ellos implementaron el mecanismo que tenían para la evasión de los impuestos, que da la cifra de 9.000 y pico de millones. Uno de los mecanismos que se determinó para verificar este crimen es que ellos habían utilizado la creación de varias sociedades comerciales alternas, pequeñas sociedades comerciales, de reciente creación. Y entonces estas pequeñas compañías aparecían como suplidoras de mercancía. ¿Qué ocurre? La compra de una gran cantidad de implementos que se utilizan para la fabricación de los licores y las destilerías. Materia prima. Sí, materia prima. Ocurre que eran en unos montos extraordinarios. Cuando investigan esta pequeña compañía, esta compañía a su vez, no reportan importación, ni compra en el mercado, ni producción de esas materias primas. Es decir, para usted comprar materia prima en una empresa que está en el mercado dominicano, esa empresa a su vez ha debido importarla a la República Dominicana o debe producirla. Una de dos. Y también debe ser una empresa con una infraestructura. Es decir, una empresa que se puede identificar localizada en una zona industrial, con un acopio de mercadería, que tenga un inventario, que tenga una vida útil. Cuando investigan una de estas compañías, esa compañía simplemente no existe. Es decir, no aparece físicamente la localización de sus almacenes, de sus mercaderías, de las operaciones de importación o de producción de esas materias primas. Entonces, ¿cómo es posible que esta compañía TREMO le esté comprando estos montos altísimos de insumos e implementos a una compañía que no existe en el mercado y que no reporta esta clase de operación a la Dirección General de Impuestos Internos? Entonces, ahí fue que comenzó, ahí es que se determina. Y llama la atención a la Dirección General de Impuestos Internos. Y se comienza la investigación. Pero parece que... Incluso, perdón, se comienza la investigación sin darle noticia a todo ese departamento que fue cancelado de la Dirección General de Impuestos Internos. Pero parece que usted examinando la evidencia y cómo se montó todo, que esa gente se confiaron demasiado porque tenían cómplices dentro. Porque es que si usted va a montar un aparato para evadir impuestos, no puede dejar cabo suelto de cosas tan elementales como era que la compañía que se usaba no tenían dirección, no tenían domicilio, no tenían personal, no reportaban impuestos a la renta, no se hacían cierres fiscales anuales. Entonces, ¿cómo es eso? Que usted va a hacer un tinglado, usted va a montar un mecanismo para evadir y dentro de ello está la utilización de compañía y esa compañía a usted no le monte un taparete creíble. Desde el punto de vista, los aicionistas no se conocían, no tiene dirección, no figuraba un personal en esa compañía, aunque fuera ficticio, para usted montar bien. Ah, ¿por qué? Porque obviamente ellos estaban conectados dentro de impuestos internos y lo que tenían que hacer las investigaciones, que era el departamento de etiquetado, por un lado, que es el que maneja el cobro del alcohol. Y usted me podrá preguntar, ¿por qué etiquetado, de etiqueta un departamento? Sí, porque es en la etiqueta de los alcoholes, sea ron, whisky, digestivo, aperitivo, todo lo que lleve alcohol como bebida, donde se le coloca el impuesto es en la etiqueta. Por eso todavía usted ve mucho, sobre todo las bebidas alcohólicas importadas, que en el caquete arriba siempre tienen una cinta en papel que le pasa. Ese es el impuesto.